Hola, les saluda Hélder Samaniego, director asociado de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Diosesis de San Bernardino. Hoy es martes 18 de abril de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy nos narra el encuentro entre Jesús y María Magdalena después de la Resurrección. María Magdalena se encuentra llorando, llena de dolor y angustia por la muerte de Jesús, y aún más porque no está el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Parece que ni los ángeles que se le aparecen dentro del sepulcro ni la sorprenden o consuelan. Ella está totalmente afligida. Narra el Evangelio de San Juan que María Magdalena miró hacia atrás y vio a Jesús de pie. Pero no sabía que era Jesús. Entonces, él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuni, que en hebreo significa maestro. La alegría de María Magdalena es nuestra alegría, porque el encontrarse con Jesús resucitado es una verdadera alegría, un gozo inexplicable que sólo quien lo experimenta puede sentir y vivir. El encuentro entre Jesús y María Magdalena representa el encuentro entre Jesús y todo cristiano, todo discípulo de Cristo. Es un encuentro personal, y así como Jesús llama a María Magdalena por su nombre, así Jesús nos llama a cada uno de nosotros, sus discípulos, por nuestro nombre, el nombre que recibimos con el agua de nuestro bautismo, para que lo reconozcamos y creamos que Él ha resucitado. Y si nos llama por nuestro nombre es porque Jesús nos conoce como el buen pastor conoce a sus ovejas. María Magdalena había visto antes a Jesús, pero no lo reconoció, creyendo que era el jardinero. Y no fue hasta que María escuchó la voz de Jesús, a Él llamarla por su nombre, que la Magdalena le responde con la admiración y reverencia llamándolo Rabuni o maestro, porque las ovejas de Jesús, el buen pastor, conocen su voz. Jesús resucitado está entre nosotros y sale a nuestro encuentro todos los días de nuestras vidas, pero no lo reconocemos. Vemos al jardinero o al vecino, al necesitado o al enfermo, al desamparado o al migrante, al desempleado o al perdido en los vicios, a nuestra esposa, esposo, hijos, padres y hermanos, y no lo reconocemos. Nos pasamos de largo, no nos detenemos por ellos. Para encontrarnos con Jesús resucitado tenemos que detenernos, orar, meditar, reflexionar, y sólo así podremos ver a Jesús en los demás y escucharemos su voz con las gracias o las miradas de agradecimiento que nos dan. Y ese amor por los demás, por nuestros hermanos, esa caridad, ese testimonio de que amar es entregarse, es la verdadera alegría del encuentro personal con Jesús, resucitados en los demás y en Él. Y así corremos, como María Magdalena, a compartir la buena nueva de que Jesús está vivo. Oremos. Dios, de amor eterno, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos hoy que renueves en nosotros nuestra fe para creer firmemente en la resurrección de tu Hijo y confiar más en ti. Nuestra esperanza para confiar siempre en tus promesas y nuestra caridad para poder dar testimonio a través de nuestro amor a los demás de que Jesús está vivo. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de María Santísima. Amén. 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 Amén.